Esta algo complicado esto porque no hemos en si pasado mucho, bueno, eso me acompañaron y ya he dado un gran avance, pero es algo difícil, pero intentaremos lo mayor para completar este video, bueno, el quien gana, el quien gana se suscribe a su canal, eh, se va a hacer trampa, lo lamento, lo lamento por el, lo lamento por la otra parte cuando lo interrumpí, es que le, le quería poner pausa, le quería poner pausa, le quería poner pausa, ¿quién el balan se murió, bueno, lo lamento por la otra interrupción de cuando andaron subiendo, bueno, oye, esto ya va bien lejos, no se vale, bueno, yo ya sé un gran progreso, ¿no? eso es lo importante, no, me caí, que venso estoy, no, como crees, no, 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 yo soy el guerrero, tú eres el pirata, eh, yo soy el curato, tú eres el nov, andale nov, eh, ¿alguien ha visto este progreso? el canal de nov, esta algo bien chido, bueno, A mi me divierte algo Pero a ustedes, no sé Algunos tal vez no O a veces sí Ahí cada quien Se lo deshacen Y es un gran progreso, miren Ven hasta donde estoy No No Me caí Ay, con razón ya Ay, poco con otro Bueno, hizo un gran progreso Ojo, ¿qué? Sí, ya ves como que Iba a la mitad cuando me caí ¿Otra vez me caí? Pues que si está difícil No, ¿cómo crees? Ay, ponle Hay que quitarle la lluvia Normal Ay, a mí se me quita Pero a ustedes no Bueno, yo se lo quito Salud Ay, gracias Ay No Esta gripe me está combatiendo No, me caí No, me caí ¿En serio ustedes no se han movido de ahí? ¿Qué mobs son? ¿Mops? No, me caí ¿No será? ¿No? Pues quizás De contar que no se mueven No, otra vez Voy a matar a esa ola Voy a matarla No, no Ay, que se me caigo Ay, no me caí No Ajá Es que morí Ya Ay, ¿en serio? No, no sean tan malcados Malcados Tan groseros Si los vamos a dejar jugar Cada episodio que vayamos a hacer Oye, tú ya vienes conmigo Bueno, nosotros apenas Bueno, estamos iniciando con Vamos como un cuarto No Ajá, sí No, no quiero Sino que ahorita nosotros pues Nos estamos ocupando así como Otros youtubers Tienen su computadora Todo eso Sus monitores Y todo eso Pero nosotros empezamos con lo básico Celulares Eso se puede Eso 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 No, te vas a caer Si brincas muy alto Esto Te estoy viendo desde aquí Oye, ese es mi camino No Ah, no, sí Bueno, ya que No, como sea Hola Ah, te caíste Lo siento Ah, bueno, sí Que andaba platicando Ah, sí Algunos youtubers ya Empiezan así ya Con su monitor Su computador Empiezan muy Digamos muy Muy con Para ganar mucho dinero Empiezan así No Me caí Ya iba a la mitad Bueno, no de eso Sino que Para llamar mucho la atención Nosotros pues Queríamos Queríamos empezar Así normal Ya pues En un tiempo lejano En unos Como 20 años Ándale No Ay, casi me caía Sentía que me moría No, no pudo pasar Lo que se trataba Es que yo también grabara Para que grabara Mi progreso No que Solamente Tú te grabara Bueno, eso sí también Pero bueno No se pudo No se pudo No Luego le eché con Otro día Pero primero Vamos a estar así Ay, mamá Ay, no Y se ahí Me está Nadie en Canadá El primer puesto Yo lo ganaré Oh, no Ahí vienes Hola Hola Cuidado Ay, ya no pude Yo no Yo sí Pero Me caí Lo que me gusta Es el juego Que te detiene mucho Ajá Porque construyes Y todo eso Parkour De todo No Me caí Ay, tío Bueno Bueno Ya no voy a poder Pasar Le voy a poder Bueno Hola Gente Otra vez Pues Pues Hola Lees Qué bueno Que ya avanzaste No Me caí Ya hicimos un gran progreso Ya estoy hasta acá Mis compañeros Todas siguen intentándolo Ustedes pueden Ustedes pueden Ustedes pueden Hoy ya te voy a alcanzar Soy el rey de los prog Ay, sí Cómo te caí Ah, no Fue No Me caí Qué menso estoy Voy a matar a mi hermano Para que estemos parejos No, no, no No, no hay placer ¡Woohoo! ¡Hola! Hola 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 Hola, gente De YouTube Soy un guerrero Él es el pirata Yo soy el chido No es cierto Yo sé Entonces, ¿cómo yo llegué hasta acá, eh? Eh Ah Ah, mi cicatriz Bueno, vamos a seguir No más ¡No! Me caí ¿Y aquí cómo la hago? Tienes que bajar ¡Oh! ¡No! ¡Sí puliste! ¡Oh! Denme likes Para que yo pueda avanzar aún más Bueno Ya me morí Ya te moriste Bueno, gente Hasta aquí les dejamos ¡No! ¡No! ¡Ay, que sí! ¡Ay, bueno! ¡Ya vamos siete! ¡Ay, siete minutos! Bueno, ya que Vamos a seguir intentándolo Mientras Ustedes vean Esta gran falla Tiene juego Tiene juego Tiene juego Tiene juego Bueno Bueno No me salí Ya se salió Mi compañero Alan Y nosotros Creo que también Bueno Perdón Mis disculpas Aquí le dejamos Ahora sí Fue mi equivocación ¿Le dejamos hasta aquí o no? No, le seguimos Bueno Que vean que somos Procesos de la vida Vamos a hacer nuestras casas Pinchidas Vamos a ponerle pausa Hola Gente de YouTube Pues ¿Ustedes se acuerdan las partes Del Del parkour Del parkour que andábamos jugando ¿No? Bueno Queremos Bueno Más bien Queremos hacer Un mundo en supervivencia Bueno Vamos a jugar ahorita Un mundo Todo Bueno Algunas cosas no me sé Construir Algunas sí Si me darían Un Un consejo Cómo se construye O algo así Yo Bueno Todas Las personas Empiezan por madera ¿No? Bueno Yo Me hice unos trucos Pero Intenté hacerlos Nomás Que como no tengo grabación Pues intentaré Que mi amigo Me grabe Espera No me lo sé ¿Qué? Hola Hola Ah Ah Sí Así Así No No Soy un guerrero Tengo mi espada ¿Eh? ¿En dónde? No sé Oye Venga ¿A qué le doy las cargas? A qué quieras Bueno Este es nuestro mundo Oye Este mundo Lo recuerdo ¿No? No Oye ¿No íbamos a empezar Primero con que ratito? No Ah no Los probados siempre empiezan con Nosotros vamos a conseguir Torres gigantes Órale Fui el fin del mundo Bueno Vamos a empezar con madera Como siempre Como todos ellos Empiezan con madera Pues Pero ya me voy a empezar Con madera Vamos a empezar Con Lo básico Lo básico Lo básico es la madera Según Uno más Más fácil de conseguir Bueno Ya estoy hablando Germán Sí Sí Bueno Lo voy a dejar de copiar Bueno Perdón Por eso Estoy su gran padre Hay algunos amigos Que nos ven Bueno De mi Nuestra escuela Nos ven Pero dirán Que nuestro canal Necesitan así como Dios Porque Cállate Con un brinquito Oh mira Un zombie Mío Mío Hola Hola Tío La armadura es mía Mío 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 Tú eres mío Yo me quedo con el zombie Y tú con el Con la armadura Que la era el zombie No se puede No mal El zombie No Tienes zombie Mórete Bueno Creo que ya me perdí Casi me mata Lo maté No No me dio nada Pura experiencia Oigan Ya me perdí Ahí viene otro zombie Ahí viene otro Ah Ah Tiene pala Me va Me va a enterrar Me va a enterrar Vivo Vamos Oigan Ya me perdí Chicos Ahí quédate Ahí quédate Ya vi Ya vi Ya me localicé Casi me muero Ovejita Te contaré una historia Oye Te estoy contando una historia Ven Oye Te voy a contar una historia Ayuda Si viste que mandaba atacando un zombie Ayuda Ayuda Bueno Lo lamento Tendré Que asesinarte Me fascina tu comida Len Ven Como algo alimentario Así no Ah No Creo que el alimentario es su primer Así Mira Espérate Me llegan un pack de zombies Ah Si es cierto Que no me ayudan Pues estamos en nuestras casas Intenta amigo Si vamos a vivir en una sola casa ahorita No Me equivoqué negro No 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 Cada quien tenga su Este Su mesa Por si acaso Que tal si uno ya lo perdió Lo otro Lo dejó en una mina Y como se hacen las armaduras Bueno Nos pueden dar unas recomendaciones con que podemos hacer armaduras Yo si se hace Con cuero no Si con cuero Y donde sacamos el cuero De las vacas Ay Y no hay vacas No hay vacas No hay vacas No hay vacas No hay ningún fucking vacas Ah si Ahí hay uno Con madera Acá hay tres Acá tres Acá Súcelan más Arrancale las pies Bueno Bueno